A mí siempre me suele dar por las pelotas cuando el análisis de un partido no pasa por lo futbolístico. Cuando el resultado no tiene nada que ver, o no sé si no es nada que ver, pero está bastante violentado por algo que no tiene que ver con lo hecho por los jugadores. Por ejemplo, lo que sucedió ayer en Alberti. Si bien creo que hay bastantes términos futbolísticos por los cuales Belgrano empata el partido, está claro que hay un principal responsable, o unos principales responsables en realidad, porque no es uno sino que hoy son unos cuantos, que son el árbitro y su cuerpo arbitral. Dígase Rey Hilfer, los dos jueces de línea, y por supuesto Darío Herrera y compañía que estaban sentados en el bar de Seiza. A ver, no quiero empezar a hablar del arbitraje, porque si bien, como dije recién, creo que mucho de lo que sucedió se resume al rol del árbitro y su compañía, también entiendo que Belgrano no empate el partido pura y exclusivamente por esto. ¿Que podría haberle sido más cómodo y podría haber tenido otro trámite al partido? Sí, por supuesto, porque te cobran uno de los tres penales y tenés la posibilidad de hacerlo, porque se te empieza a tirar un poco más atrás el equipo rival, porque vos te le venís encima, porque el trámite es distinto a la larga, es así. Pero lo cierto es que también hay que hacer foco en lo que pasa dentro de la cancha, porque ya vamos a hablar estrictamente de la jugada y demás, pero quiero primero hablar de lo futbolístico. Primero que nada, decir que me quedé sorprendido con el aroma a confianza que se respiraba en Alberti por parte del equipo. Un equipo que mejoró muchísimo futbolísticamente, que tuvo en el primer tiempo, estoy hablando de los primeros 45 minutos, el criterio futbolístico para salir a jugar, para proponer, para quitarle la pelota, está bien que del otro lado no estaba River, pero quitarle la pelota central corda a manejarla, porque sabemos que Belgrano no tiende a hacer eso, pero de a poco vamos viendo que empieza a ser una identidad de este Belgrano, el tener la pelota, querer cuidarlo un poco más, querer alejarse de ese rótulo que tiene puesto Belgrano de que es un equipo que no juega al fútbol. Se acabó eso en este Belgrano. Este Belgrano juega con Rolón, que Rolón es un tipo que cada vez juega mejor en Belgrano. Este Belgrano tiene a Ulises Sánchez, este Belgrano lo tiene a Marín, que capaz es el que le falta pisar un poquito más en el acelerador, pero es un gran jugador. Este Belgrano lo tiene a Paserini, que dejó de ser ese 9 poste de área. Está bien que no es un 9 velocista, pero sale a jugar, se acerca a la mitad de la cancha. Tiene jugadores con variantes futbolísticas que se nota que han trabajado mucho para que Belgrano mejore. Ahora, Farré, a mi entender, plantea un partido raro. Pero creo que Farré como que está buscando asentarse en los primeros tiempos, cosas que le venía costando en este torneo. Y si bien el equipo ha mejorado mucho, me parece que la primicia es vámonos al entretiempo con el arco en cero, después vemos si hacemos un gol o cómo hacemos un gol en el segundo. Como que la prioridad es no hacer uno, sino que no te hagan uno. Y después si surge, en alguna jugada agarrando de contra o demás cuestiones, poder hacer un gol en el primer tiempo. Pero no es como el objetivo. Si bien está claro que el equipo sale a ganar, va con la propuesta, no es lo que le mueve el bocho en los primeros 45 minutos. Después, la historia en el complemento es otra. Es totalmente distinta. Pero ¿por qué lo digo? Porque al ponerlo Lencioni por izquierda, que se entiende por qué juega ahí, porque es el único que puede hacer la raya y de vuelta es el único volante por ese costado que tiene Belgrano, por un momento Belgrano cuando retrocedía, Lencioni quedaba parado en una línea de 5, de arte cerrado como stopper por izquierda. Era muy raro porque, si bien se entendía el movimiento, Central Corda no tenía un Dani Alves por ahí, que iba, volvía, iba, volvía, iba, volvía. Entonces necesitaba ponerle un 2 contra 1. ¿Por qué? Porque está bien, te defendiste bien. El tema es que recuperaba la pelota demasiado lejos del área de Central Corda para después poder responder y ser peligroso. Porque encima después tenés a Paserini arriba, que no es un tipo que por velocidad te vaya a dar el ritmo para que en la respuesta vos puedas llegar rápido para confundir al rival. No, Paserini es un tipo que te puede poner de frente a Lencioni, a Marín, a Ulises, que quedaban muy atrás. Cosas que viene pasando en Belgrano. Pero el primer tiempo fue bastante bueno. El tema es que no lo molestó mucho a Central Corda más allá de 2 o 3 tiros de afuera del área de Ulises Sánchez. Pero sí creo que controló el ritmo del partido y con eso Farré se fue convencido al entretiempo. Después en el segundo tiempo la historia es otra. Hasta el gol. El tema es que el gol vino a los 30 segundos del segundo tiempo. No es que vino a los 15 y vos durante 15 minutos lo estuviste yendo a buscar. Cosa que el rival se empieza a replegar, replegar, replegar y a pesar de que vos le hagas el gol si bien después va a estar obligado en salir se va a tener que quedar un poquito más atrás porque sabe que vos lo estás yendo a buscar. El tema es que Belgrano hizo el gol a los 30 segundos, un minuto, no me acuerdo bien específicamente cuándo fue el gol de Lencioni que es un golazo de paso. Y se termina no metiendo atrás porque no está en el concepto de meterse atrás porque no se encerró en el área de Lozada pero sí terminó resignando mucho lo que en primera instancia parecía que iba a proponer en el segundo tiempo. Y lo dejaste entrar en partido un equipo que no tenía nada. Porque se entra el Córdoba y no tenía absolutamente nada. Por supuesto que esto va ligado post-polémica, porque los dos penales en primera instancia el remate de Barinaga, la mano abierta acá, insólita que no ve Rey Hilfer, que después uno dirá el principal responsable no es Rey Hilfer es el del Bar que está en el televisor y la puede ver 25 veces. Sí, es cierto. Cierto, porque Herrera le debería haber ayudado a Rey Hilfer, ¿no? Y lo preocupante es que coincida directamente con el árbitro. Lo que pasa es que también Rey Hilfer y los arbitrajes en general ya perdieron el miedo de quedar expuestos. Perdieron el miedo de quedar como que se equivocan, no les importa, no cobran. Después, que me corrija el Bar si fue penal o no, no me interesa, yo prefiero no arriesgarme, no cobro nada y que de ahí la cobre el Bar, ¿no? Porque estoy seguro, habré que analizarlo esto, pero estoy seguro que son muchas malas jugadas que el Bar termina dictaminando algo a las que por un llamado del Bar o por un llamado del árbitro, en realidad por una corrección del árbitro, la jugada termina retrocediendo. Siempre es el Bar el que termina dictaminando la cuestión, el que rige. Y ahora quiero hacer un paréntesis en esto porque no quiero que la gente cometa un error del cual estoy viendo mucho en redes sociales y en las charlas con hinchas también. El problema no es el Bar, ¿está? El Bar es una herramienta formidable, espectacular, es una tecnología terriblemente avanzada para lo que es el fútbol y llegó para ser el fútbol más justo. El tema es que aquellos que lo manejan son los corruptos, son los cómplices y son los que están incapacitados de manejar semejante herramienta. Entonces no hay que cometer el error del problema, no es el Bar, no es la tecnología en el fútbol. Si bien lo ha hecho mucho más complejo de lo que es un deporte tan simple. Pero no hay que agarrársela con la herramienta, hay que agarrársela con los de arriba, con los dirigentes que ponen una bajada de línea, con Beligoy que pone bajada de línea a cada uno de sus cómplices como fue Ray Hilfer, como fue el otro día Penel, por ejemplo, en el partido de instituto con Rosario Central y así la millonada de árbitros y millonada de situaciones que vemos fin de semana tras fin de semana. No hay que cometer ese error de agarrársela con un invento que hubo en el fútbol como es el Bar que supuestamente y como dice su nombre porque es video asistente referí que asiste a un árbitro porque ya los árbitros no podían dirigir solos sino que necesitaban una asistencia, porque las polémicas siempre rigieron en la historia ni siquiera con eso logran poder levantar un poquito en cuanto a la calidad del arbitraje. Después sale Beligoy a decir no porque el arbitraje del fútbol argentino está atravesando su mejor momento pero Beligoy chupamos huevos esto va atado pero de la mano con respecto a lo que es la situación del país que cada uno hace lo que se le canta el orto que van cambiando en cuanto a las ideologías y distintos pensamientos de un día para el otro porque uno se junta con tal porque aparece Tapia que hace dos años cuando se inventó la liga profesional dijo que los torneos iban a volver a ser de 20 equipos porque era lo que tenía que suceder porque la Superliga era un desastre y que hace ahora aparece anulando descensos torneos de 30 equipos porque las cosas son todos panqueques acá y van hablando y hablando en cuanto a los que les conviene y cuando les conviene porque Beligoy se jactó en su momento de que en Qatar la final la dirigió Pitana que nada tiene que ver con que el arbitraje argentino sea bueno porque son todos buenos cuando salen de acá ahora cuando están acá porque van encontrando distintos bolsillos y de acá son todos paupérrimos pero bueno no quiero centrar en el arbitraje cosa que me molesta demasiado pero entiendo que ayer hablamos con la gente está el video en el canal hablando con los hinchas de Salida Galverde y todos hablaban del árbitro si bien también algunos hicieron el análisis de Belgrano empatando también por no irlo a buscar demasiado y demás por supuesto que se centra todo en lo que termina siendo el arbitraje de Rey Hilfer la ayuda de Herrera el mismo Farré que lo dijo y demás porque después Belgrano hizo las cosas bien hasta que entiendo yo se termina replegando innecesariamente contra un equipo que no tenía nada nada porque Central Córdoba es nada el tema es que el poder el segundo de Tapia tiene ahí en su bolsillo Central Córdoba Güemes Santiago del Estero porque ahora está Santiago del Estero que tiene el madre de ciudades que ha albergado incontable cantidad de partidos importantes siendo que está en una de las provincias lamentablemente esto para la gente de Santiago del Estero más pobre de la Argentina pero le han construido un estadio por el simple hecho de poder albergar partidos de fútbol cosa que uno no entiende pero bueno es la situación del país así estamos y así estaremos y así seguiremos estando por esta cosa y uno ¿qué mierda hablás? ¿qué tiene que ver la situación del país con los árbitros? es todo un núcleo de cosas no le quepa ninguna duda quiero que me dejen su opinión en los comentarios ayer hablamos con muchos hinchas está el video también de la gente en Alberti la mirada de la gente así que si quieren pasar a verlo bienvenido sea les mando un abrazo muy grande gente que pasen una buena semana nos reencontramos seguramente el fin de con lo que vaya dejando otra fecha más de la Copa y la Liga y como siempre aguanten otro fútbol el de Córdoba chao chao